Hola, saludos a todas las personas que han visto mi caso desde que aparecí con esta situación después de la vacuna. Les quiero contar un poquito rápidamente porque no me siento bien. Hoy otra vez en emergencias de la clínica de la abuelita, me trataron muy mal en el área que suben supuestamente los que tienen COVID-19. En efecto secundario de la dichosa vacuna y la doctora desde que sale, no sé el nombre, no pude ver. Fue la misma que me vio la semana pasada que dijo que yo no tenía nada, que eso que yo tengo no es nada. Desde que me ve dice que no me va a atender y como yo me pongo de brava, enojada, dice que me va a sacar con la policía. Y yo creo que esto lo tiene que saber todo el mundo. O sea, la gente tiene que saber lo que a mí me está pasando. O sea, si nos mandan a vacunar, si nos mandan a vacunar, que se hagan responsables de los efectos que pueda presentar la vacuna. O sea, yo ya hoy no puedo caminar. O sea, a mí la pierna izquierda no me responde. O sea, yo no tengo por qué estar mintiendo. O sea, puta, yo antes del lunes yo estaba bien. O sea, mis piernas son como las piernas de una señora de 70 años, llenas de varices, pelotas, se me ponen calientes. La derecha ya no la tengo tan mal, pero la izquierda sigue mal. Y ahora también se me está presentando lo mismo en el brazo izquierdo. O sea, la doctora desde que me ve sin siquiera tocarme, dice que yo no tengo nada. O sea, ¿cómo pueden saber que yo no tengo nada? Y se apresura a decir que no es un efecto secundario de la vacuna. Entonces yo le digo que si no me hacen una referencia a un especialista, porque yo respeto a los especialistas de medicina, yo respeto a cualquier profesional en su área de trabajo, pero esto ya se me hace demasiada falta de respeto, porque un médico general no sabe lo que sabe un especialista. Y a mí me tiene que ver un especialista. Y yo creo que la gente tiene que saber lo que está pasando. Si van a asumir la responsabilidad de estar vacunando, que asuman la responsabilidad de afrontar si una persona tiene efectos como el caso mío, porque ya es demasiado estar viniendo todos los días al hospital y de tramal no pasa y el dolor sigue. No hay evidencia de que yo esté mejorando. Al contrario, todos los días tengo peor la pierna y ya yo estoy desesperada, desesperada. Gracias. 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 Gracias.